¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass. Bienvenidos a esta nueva entrega de ProCycling Manager 2017. Estamos al día 18 de junio del año 2018 y en la jornada de hoy nos vamos a disponer a tomar parte en la cuarta etapa de la Route de Sur, la de Peche de Moody. Ya sabéis, en la anterior entrega, en la anterior etapa, hemos conseguido alzarnos con la primera posición de la general, con la primera posición de la clasificación de jóvenes y con la victoria de etapa. En la jornada de hoy y en la siguiente vamos a intentar defender esas posiciones. Sé que es complicado, sobre todo porque en la general tenemos a nuestro más inmediato perseguidor en la general a tan solo un segundo de diferencia, con lo cual va a resultar bastante complicado. En la clasificación de jóvenes tenemos un poquito más de ventaja sobre nuestros perseguidores y ahí sí que puede resultar un poquito más cómodo mantener esa primera posición. Pero de todas maneras vamos a intentarlo, vamos a intentar mantener esa primera posición en la general y en la clasificación de jóvenes para alzarnos por fin, y desde que estamos en el equipo Direct Energy con una victoria final de una carrera. Así que, sin más preámbulos, como es habitual. Vamos a cargar la etapa, a ver qué nos dicen de ella y a disputarla. Bueno, pues primera etapa, 182,1 kilómetros de recorrido, calificada de alta montaña, salida en Saint-Jaudens, la meta estaría localizada en la localidad de Valdazur-Couraduc, y al respeto de la etapa nos dicen lo siguiente. Con la carrera tan avanzada, las clasificaciones comienzan a estar más claras y algunos corredores pueden intentar moverse sin que el pelotón se lo impida. Esta es la etapa reina de la carrera. Hoy puede haber grandes diferencias y los favoritos no van a regalar nada. El trazado es muy montañoso, así que puede ser un día peligroso para corredores que no estén en forma o que no se desenvuelvan bien en este tipo de terreno. Para los escaladores es un verdadero regalo del cielo. Se encontrarán en su terreno y pueden esperar, agazapados, a que la ruta haga una primera criba. Efectivamente, se trata de una etapa dura, con un puerto de tercera, dos puertos de segunda, un puerto de primera categoría, la llegada en alto. Yo me imagino que ese puerto donde está situada la meta va a ser un puerto de segunda o incluso yo diría que de primera categoría, aunque con una cota un poquito inferior a la del otro puerto de primera, pero muy probablemente sea un puerto de primera categoría. Por lo tanto, la disputa de la etapa va a estar muy muy interesante. Así que vamos ya a cargar esa etapa en 3D y a disputarla. Venga, vamos para allá. Hoy es un día para escaladores. Los líderes deberían confiar en el trabajo de sus equipos para evitar dificultades. Una fuga en solitario no parece lo mejor para hoy, salvo que la situación sea muy ventajosa. Bueno, pues estamos ya en la línea de salida. Vamos a ver la estrategia para el día de hoy, la estrategia que ha dispuesto nuestro equipo. Y para hoy tenemos un rol de líder de la clasificación de general y líder de equipo. Conservar el mayor de líder de la general. Nos dice que conservemos el mayor de líder de la general y que cuentan con nosotros para la clasificación general. Que nos mantengamos a la defensiva en los primeros compasos de la etapa y que si lo permite el terreno tratemos de sacarles algunos segundos a los demás favoritos. En cuanto a la clasificación general, el objetivo inicial es terminar lo más arriba posible en la general. Vale, pues aceptamos y vamos a ver cómo se nos da la etapa de hoy. Venga, vamos a quitar la pausa y a dar la salida ya a esta tremenda etapa. Vamos a ver si tenemos algún compañero que trabaje para nosotros realizando labores de protección. En cuanto a la condición física de nuestro corredor en el día de hoy, tenemos un más dos, lo cual está muy bien. Obviamente en parte dado por el hecho de que tenemos este maito de líder que querramos o no querramos, siempre da un poquito de energía extra. Bueno, pues Romain Cardiz, o Romain Cardiz, como le querramos decir, yo creo que es Cardiz, es el encargado de protegernos de momento. Vamos en estos primeros compases a acelerar un poquito la velocidad de fuego para ganar tiempo, dado que en los puertos vamos a intentar, por lo menos en las... Vamos a intentar gestionar en detalle el esfuerzo físico de nuestro corredor. En esta zona inicial del trazado de la etapa de hoy, y como no tiene demasiada dificultad, pues no veo necesario ese control tan exhaustivo de nuestro corredor. Eso sí, vamos a intentar mantenerle ahí en... Ya son más de dos minutos de diferencia. ...del pelotón. A ver si es posible. Vamos a ver... Carlos Barbero ahí, bueno, pues vamos a tomar posición con Carlos Barbero. Puestos cabeceros para nuestro hombre, pero sin mostrarnos demasiado en lo que es el... la cabeza, la punta de flecha del... del grupo. No nos interesa estar tan esfuerzo. Ahí, en esa posición, vamos perfecto. Tenemos a buena parte de nuestro equipo, a nuestro lado, protegiéndonos, haciendo trabajo de equipo, como es habitual en estos casos. O como debería ser habitual. 5 minutos de ventaja sobre el pelotón. Un grupo de jugados con más de 8 minutos... No, perdón, más de 5 minutos, 5 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón. No, en principio, no es algo que nos deba preocupar, ya que la etapa es tremendamente dura, es tremendamente exigente, y esos 5 minutos, pues, o más de 5 minutos, no van a suponer nada de cara al final de la etapa. Cuando los equipos se ponen a trabajar en el pelotón, sus directores no deben estar muy contentos con la escamada. Para los datos de la estrella intermedio, del respaldo de los dos estrella intermedio, es tu hurón, para el que faltan aproximadamente 4,5 kilómetros para llegar a los hombres que marcan jugados. El pelotón continúa acercándose a los escapados. Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Y ahí estamos llegando a la pancarta del primero de los dos sprints intermedios de la etapa. Se está yendo muy deprisa. Los corredores van a llegar antes del horario previsto. Tenemos a país de no haber metido a nadie en la fuga. Hay yo subiendo por el flanco izquierdo de la carretera, repostando bidones a todos los compañeros. Había bajado hace un ratito a por bidones para biduallar al grupo. Y en breve llegaremos ya a la primera de las dificultades montañosas, es el puerto de tercera categoría, la COIL-BITUPEP. Y para el que nos faltan apresionadamente unos 9 kilómetros para alcanzar el estufino. ¡Ataque en la cabeza del grupo! Los corredores están llegando a las rampas del 10%. Parece que hay orden de dar caza a los escapados y el pelotón está tirando bloque para reducir la diferencia. Y no entiendo el porqué. Los corredores no van a poder seguir en el grupo. Y el siguiente puerto va a ser Curred-Dashke. Los miembros de nuestro equipo en cabeza del grupo tirando para reducir distancias con los hombres de la fuga. Fuga, que ahora mismo tiene una ventaja superior a los 6 minutos. El equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres. Atención, se ha producido un ataque de varios corredores. Y en breve vamos a afrontar ya la ascensión a ese primer puerto de segunda categoría, que sería el segundo puerto de la jornada. Tampoco tenemos datos de este puerto. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón aumentado va a marchar para darle caza. Pero no así los datos de inclinación, altitud y demás. Datos que por cierto siempre resultan interesantes. Sobre todo por la gráfica, porque es una manera de controlar en qué puntos debemos estar más atentos por si necesitamos ayudar a nuestro hombre a darle más esfuerzo o menos esfuerzo de cara a la ascensión. Bueno, segundo puerto superado. Y ahora tenemos un par de dos o tres colinas que no son cultuables. Creo que con una etapa tan larga y tan dura van a hacer media sin duda en nuestros corredores. Y ahora tenemos un par de dos o tres colinas que no son cultuables. Nosotros ahora mismo vamos a intentar llevar a nuestro hombre a posiciones un poquito más avanzadas, ya que estamos acercándonos a la cota de primera categoría y sería interesante afrontarla desde la cabeza del pelotón. O si no es desde la cabeza, por lo menos lo más adelante posible. Vamos a ver si Hugo Hostet nos salió y va a avanzar. La distancia con los ocho hombres de cabeza de carrera se ha reducido notablemente, estamos ya en torno a los dos minutos y medio de desventaja sobre ellos. El ritmo impuesto es altísimo y nos estamos acercando ya a este puerto de primera categoría, ese puerto que en un principio, viendo la gráfica, impone bastante. Y desde aquí vamos a bajar ya la velocidad para ver cómo afrontamos esta extensión tan exigente y tan larga como es la de este puerto de primera categoría. Los corredores llevan prisa, el ritmo de carrera es frenético. Escuchado que han acabado de protegernos en estos momentos para que Hugo Hostet recupere un poquito de energía. Aunque se ha puesto a trabajar en cabeza del grupo. Me refiero a Hugo Hostet, que se ha puesto a trabajar en cabeza del grupo, a tirar del pelotón para adelante para reducir esa distancia que mantienen los ocho jugados. Todo el equipo está tirando del grupo sin ningún tipo de reparo. Bueno, pues primeras rampas duras, en torno al 8%. En breve se inclinará todavía más el pavimento y por lo tanto la extensión se hará más dura si cabe todavía. Y claro, no podía ser otro, tratándose de una carrera en el sur de Francia y con una extensión tan dura, no podía ser otro que el Col du Tourmalet, un mítico de... una montaña mítica en las carreras francesas y, como no, en las grandes carreras internacionales. Este Col du Tourmalet, ¿qué tal se ha echado en el sur de Francia? Bueno, pues vamos a ver cómo afrontamos este Col du Tourmalet. Por delante, algo más de 11,5 km de la extensión, con lo cual va a ser una extensión tremendamente dura, tremendamente exigente. Y ahora que estamos en plena extensión, vamos a pausar un momentito y vamos a ver... Col du Tourmalet, es el puerto final y es de... vamos a ver... montaña 16... Sí, de primera categoría. Vale, pues... Volvemos con el grupo, damos la pausa y seguimos con la extensión a este Col du Tourmalet. Antoine Duchesne es el encargado ahora mismo de ponerse a trabajar para nosotros en esta dura extensión. En la que, si no me equivoco, nos va a tocar trabajar duro, ya que... Tanto Joan Paillot como Alexander Pichot están en las últimas en cuanto a energía. El único que le queda un poquito de energía es a Antoine Duchesne y a nosotros, por lo tanto, en cuanto Duchesne se recibe de hacer las labores de protección, nos va a tocar a nosotros trabajar en solitario. Así que vamos a intentar conservar todas las energías que podamos para esta extensión. A este paso se van a pulverizar las medias previstas por la organización. Vamos a mantenernos ahí, obviamente con un puerto tan exigente y tan duro como es que el Tourmalet no nos interesa lanzarnos en solitario a intentar la masada en la ascensión. Es preferible mantenernos ahí y que la montaña por sí sola vaya haciendo gran triva. Tenemos luego dos puertos más, un puerto de segunda y un puerto de primera, que pueden hacer una segunda triva y nos pueden ayudar, si nos mantenemos a la expectativa, nos pueden ayudar a obtener un buen resultado en la línea de meta. Por el contrario, si intentamos la masada, a lo mejor nos quedamos sin fuerzas y de cara al final de la etapa lo que va a ocurrir es que tardamos más tiempo de lo estrictamente necesario. Vamos a estar atentos. Bueno, pues Dichesne ya nos está protegiéndonos, bastante tiene con ascender el solo. Nosotros nos mantenemos ahí a la expectativa, con un esfuerzo en torno al 60, estamos subiendo bastante bien. Quedan 4 kilómetros de ascensión para los hombres de la fuga, para nosotros un poquito más. Aproximadamente unos 400 metros más que para los hombres que marchan por delante en cabeza de la carrera. El grupo empieza a perder unidades, hay varios corredores con problemas. La ascensión, como veis, todo el rato en torno al 9,5-10%. Aquí suaviza un poquito, pero muy poco, en torno al 7. Queda por delante ya solo un grupito de 3. Al resto de los hombres que marchaban en fuga los hemos ido neutralizando poco a poco en esta acción. Bueno, nos queda un tercio de etapa, no es momento de despistarse. Dichesne se mantiene ahí a nuestro lado, y ya que se nos está protegiendo. Los corredores siguen decididos a probar con su cuenta. Se mantiene ahí a la expectativa. Queda poco más de un kilómetro de ascensión. Está nevando ya, empezando a nevar ya desde hace un rato. Se ven caer copos de nieve. Hemos ascendido todo el rato al 70% de esfuerzo, lo cual está mucho de lo que viene. Está bien, sin resentirnos demasiado. Vale, pues ya hemos alcanzado la cima. Los corredores están encarando el descenso. Y toca el descenso. Y sobre todo mantener una buena postura sobre la bici. El grupo se ha reducido notablemente. Este grupo de cabeza está formado única y exclusivamente por 22 corredores. Con esos dos que marchan por delante en cabeza de carrera. Ahora se ha puesto a llover. Tremenda la etapa de hoy. Larga, dura, exigente, con nieve. Ahora con lluvia y todavía restan dos sensaciones malas. El nerviosismo del grupo ha causado esta caída. Vale, Dichesne está recuperando energías a marchas forzadas. A ver si nos puede echar una mano en los dos cuerpos que nos restan. Los hombres que marchan por delante. Bueno, bueno, bueno. Uno de los favoritos en crisis. Han cogido un poquito de fuelle en este descenso. Han abierto hueco. Y tenemos por delante un nuevo puerto. El puerto de segunda categoría. El último de ellos. Que repite no sé cuánto. Se llamaba. No me ha dado un pa' leerlo. Ah, no. Era el Spring Special. El Spring Intermétrico. Vale. El puerto lo vamos a empezar a extender en breve. Vamos a subir un poquito de esfuerzo al 61. Atención, Guardini, se da al suelo. Esperemos que no sea nada. Y se está trabajando todavía ahí en cabeza de pelotón intentando reducir la distancia con respeto a los hombres de la fuga cuando nos disponemos a extender el Goldesborderet. Goldesborderet. Es el puerto de segunda categoría previo a la última extensión donde está situada la línea de mercado. Estamos trabajando muy bien la etapa. Que trae la expectativa de lo que ocurra por delante en los cuerpos de cabeza para estar atentos a que alguien pueda lanzarse a demarrar e inventar la machada. Vamos a subir un poco de esfuerzo hasta el 76 para superar esta rampa tan dura que el 9,5. Podemos bajar ya de esfuerzo al 70. Sí, de momento. Es interesante ir gestionando bien el esfuerzo de nuestro hombre. Bueno, estamos a punto ya de neutralizar al único hombre que queda por delante en la etapa de hoy. Y piensa que ya está en las últimas, ¿eh? Gran trabajo el de este hombre en el día de hoy. Vamos a pedirle un último esfuerzo que nos llegue hasta la cima de este puerto. Nos acercamos al final de la etapa. Hemos pasado bajo la pancarta de 15 kilómetros a meta. El porcentaje de la subida es tremendo. El último puerto ya, mucho me temo que va a ser cosa nuestra, de encararlo tal y como podamos. Estamos bajo la pancarta del penúltimo puerto. No, está ahí, la pancarta de 15 kilómetros. Ahora lo hacemos. Y solo queda un puerto. El código de la subida es tremendo. A ver cuánta energía es capaz de recuperar. Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. En este descenso para ayudarnos en los primeros kilómetros de ascensión al último de los puertos. Y a los últimos kilómetros, por tanto, de la etapa de hoy. Venga, vamos para allá. Col de Coudadí. Ahí está Duchesne tirando de nosotros en estos primeros compases de la ascensión a este Col. Que se va a huir un hombre de la Play. Este puede ser el ataque, está abriendo hueco. Vamos a subir nosotros el esfuerzo. No, el 77 yo creo que va a ser suficiente. Últimos 5 kilómetros. Estamos exigiendo ahí a Duchesne, pero Duchesne ya no podemos. Así que nos vamos para arriba. Persiguiendo a Dela Place. Que por cierto, Dela Place está a más de un minuto y medio de nosotros en la general. Con lo cual, tampoco es un hombre que nos deba preocupar excesivamente. A menos que nos coja excesiva ventaja. Pero bueno, vamos a intentar evitarlo en la medida de lo posible. Esfuerzo en el 80. Ahí estamos, reduciéndole la ventaja. Otro hombre que trata de irse. Buhex. Buhex que está a un segundo. Este sí que es peligroso. Por lo tanto, vamos a aumentar el esfuerzo nosotros a los 85. Y en breve vamos a tomar el 6. Gel para nuestro hombre. Esfuerzo al 90. Bueno, pues nos va a quitar la primera posición, sin duda. El corredor no es capaz de mantener el ritmo del grupo y cede terreno. Vamos allá. Llega la locura con la llegada masiva del grupo. Qué lucha, qué lucha esta, eh. Desde las rampas con gran desnivel, donde los mejores pueden crear grandes diferencias. Vale, vale. Pues le vamos a pasar en los últimos metros. Vamos a hacernos otra victoria de etapa. Nadie puede discutir de la victoria en el día de hoy. Se la ha merecido. Estamos esperando a que lleguen el resto de corredores. Muy bien, muy bien gestionada la etapa de hoy. Nos hemos hecho con otra primera posición parcial, otra victoria de etapa. Mantenemos la victoria, la primera posición en la general, seguido de Massim Buet, que es la clasificación de la etapa, y Lina Arambriu Anacona. Pues muy bien, muy bien trabajada la victoria de etapa del día de hoy. Vamos a dar re tiempo a que vayan entrando todos los hombres de la general en este final de etapa tan duro, tan exigente, con estos tres puertos finales, sobre todo el tourmalet, que ha marcado la diferencia, como no podía ser de otra manera. Y este col de Coudaduc, que también ha hecho lo suyo. Y bueno, a falta de ver cómo quedan las clasificaciones generales, la clasificación general y a falta de disputar esa última etapa, yo creo que esta carrera la tenemos prácticamente en el bolsillo. Pero bueno, nunca se sabe, vamos a ver cómo queda la general, ya digo, y a ver cómo nos planteamos la siguiente etapa. Se quedan ahora con un vídeo de los mejores momentos de la carrera de hoy. Vaya, vaya victoria esta en los últimos compases de la etapa, en donde hemos adelantado a Buef, que nos había quitado unos metros de ventaja, pero al final nos hemos hecho con la victoria, gracias a que durante toda la etapa estuvimos conservando toda la energía que pudimos. Y que fue suficiente para, en estos últimos metros, alzarnos con la victoria. Bueno, pues vamos ya a irnos al podio. Bueno, le hemos sacado por lo menos dos o tres cuerpos al final. Clasificación de la etapa, primero Bras, segundo Massim Wett y tercero Winner, Arandi o Anacona. Nos dan el mismo tiempo a Francisco Bras y a Massim Wett cuando realmente le hemos sacado ahí unos metros. Pero bueno, en cuanto a la general, le hemos metido cuatro segundos más de ventaja, de diferencia. Por lo tanto, Francisco Bras es el líder de la general, seguido de Massim Wett y Peter Estetina. General de la montaña, Anthony Pérez, es el líder, seguido de Julian Elfares y Peter Van Spreentje. En Francisco Bras es el cuarto clasificado en la clasificación de la montaña. En la general por puntos, el líder es Francisco Bras, seguido de Massim Wett y Daniel McLean. Mejor joven Francisco Bras, con dos minutos y medio de ventaja sobre Pierfrancesco Finari y Guillermo Martín, que ya está a 3.15. Y que ocuparía, por supuesto, la tercera posición. Nos quedaría por ver la clasificación por equipos, en donde el líder es el Moby Star Team, seguido el Banty Group Goubert y la France DT en tercera posición. Direct Emerdy estaría en séptima posición, con lo cual habría perdido seis posiciones en esta cuarta etapa. Resultados, Ruth de Sud, la de Pec du Midi, victoria doble para Bras. Bueno, pues estamos en la general. Vamos a repasar. Bras es el líder de la general, seguido de Massim Wett y Peter Estetina. En la clasificación por puntos, el líder también es Francisco Bras, seguido de Massim Wett y Daniel McLean. En la clasificación de la montaña, Anthony Pérez es el líder, seguido de Julián Elfarés y Peter Van Preysburg. En la tercera posición, Bras sería cuarto, por lo tanto. Y en la clasificación de jóvenes, Bras sería el líder, seguido de Francesco Zinari y Guillaume Martín. En la clasificación de equipos, eso sería en cuanto a la clasificación de jóvenes, en la clasificación de equipos Moby Star Team, es el líder. Banty Group Goubert es el segundo clasificado. La France DG es el tercero y el Direct Energy, como dijimos anteriormente, es el séptimo clasificado. Bueno, pues vamos a ver cómo repercute esto en la valoración del equipo. Clasificación general, terminar arriba en la general final. Clasificación general provisional, primero en la general provisional. Evaluación excepcional, tanto en la general provisional como en la provisional por puntos, ya que clasificación provisional por puntos, primero de la clasificación provisional por puntos. Esto nos otorga un 5% más de puntuación en la satisfacción de manager y 33 puntos en el progreso, en la clasificación de progreso, que es lo que nos deja con 2.871 puntos de los 3.000 necesarios para subir de nivel. Por lo tanto, valoración de esta cuarta etapa, tanto a nivel de equipo como a nivel... bueno, a nivel de equipo no tanto, porque hemos bajado 6 posiciones. Pero a nivel de trabajo de equipo, un trabajo de equipo muy muy bueno, un trabajo en lo personal también muy muy bueno. Y los resultados están ahí para demostrarlo. Por lo tanto, tenemos que estar muy muy contentos. Nos queda una última etapa, que vamos a disputar en la siguiente entrega. Hasta entonces, pues como es habitual, no nos queda otra que despedirnos, dándoos las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que vamos subiendo al canal. Recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay de hoy, que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Recordaros también que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal. Y desearos que lo paséis bien, que seáis felices, que nos volvamos a ver en la próxima entrega. Y hasta entonces, chao, chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete!